¿Estás listo? ¡¿Estás listo?! Hey! Hey, what's up, baby? Delicó en la casa Yo, yo, yo Woof, woof Prendeme la bocina, que está muy calado En el barrio, en la esquina Me escucho el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Woof, woof Prendeme la bocina, que está muy calado En el barrio, en la esquina Me escucho el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima No te vas Súbete No te vas No te vas Súbete No te vas No te vas Súbete No te vas No te vas Súbete 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 Me comí en la vecina, vecina mala mía, yeah, yeah Me comí en la vecina, vecino mala mía, yeah, yeah Bota, 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 bota Crabajo de Nike, bolso cadena, estoy que goteo Stigo volando ciudad en ciudad, tumbando el clap, shout out baraneo Con cara de que nada va a salir mas, soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde Shale, dice que iba a estar, usted de donde está no lo veo Night lights, poplites, secuencias que van a mir Falta calma, por eso tome otra pila No se como dormir, ella se volvió a ir 6 a.m. vuelo pa' Madrid Mientras fumo le pido a la luna volver a verte Yo no sé qué voy a hacer Solamente siento que me iba a atrapar en toda muerte Mujer Me puse la Gucci con un short de nada Y puse cadena, estoy que goteo Sigo volando ciudad en ciudad Tumbando el clap, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más Soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde ya le dije que iba a estar Usted de donde está, no lo veo Tengo que no lo creo Transpiro oro por los dedos Tengo que no lo veo El humo me deja ciego Tengo que no lo creo El Duca lo hizo de nuevo Tengo que Ay, goteo Quiero un Felipe Pate Raúl de Cartier Para no ver la hora Siempre sé lo que hay que hacer De un flico otra vez Un poco mal dolar Vivo en pendiente, miné Mi plata, mi ex Shout out para el Lola No me gustaron su ruido Si fue Igual troqué el otro día en el Lola Me puse la Gucci con un short de nada Y puse cadena, estoy que goteo Sigo volando ciudad en ciudad Tumbando el clap, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más Soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde ya le dije que iba a estar Usted de donde está, no lo veo Tengo que no lo creo Transpiro oro por los dedos Tengo que no lo creo El dos coli southern Mayo Ok, ok Ay, goteo Ay, goteo Ay, goteo Ay, goteo Ay, goteo Ay, goteo Gracias.